Ante la ausencia de referencias en estas jornadas veraniegas, quédense con varias fechas. La primera de ellas, el 22 de agosto, comienza el simposio económico de Jackson Hole, en el que se dan cita muchos miembros de la Reserva Federal y, por tanto, habrá que estar muy atentos a sus comentarios sobre el tapering, sobre esa retirada de estímulo. Eso sí, este simposio ha decepcionado mucho en los últimos años y, además, este año no asiste el presidente Ben Bernanke, que parece que va a ceder protagonismo a la que está llamada a ser su sucesora, la actual vicepresidenta de la Fed, Janet Yellen. Las siguientes fechas importantes son los días 17 y, sobre todo, 18 de septiembre, cuando se celebra la reunión de dos días de la Reserva Federal, en la que los expertos apuntan, como dice Daniel Pingarrón, de IG Markets, será un encuentro determinante. Se espera que en esa reunión de septiembre se apunte al calendario más o menos concreto sobre esa retirada de estímulos. Y, por último, el 22 de septiembre será entonces cuando se celebren las elecciones en Alemania. Todas las encuestas dan por hecho que la actual canciller Angela Merkel va a ser reelegida y, a partir de ahí, puede que la líder germana rebaje un poco sus expectativas de máxima austeridad en la zona euro. Así, las cosas con esas fechas en la cabeza. Volvemos a la actualidad de los mercados, donde Europa ha abierto con leves subidas después de las caídas de ayer en Wall Street y de los descensos en el Nikkei. Atención, porque hoy se van a mirar con lupa los datos sobre peticiones de paro en Estados Unidos, ya que es determinante y la principal referencia de la Fed para decidir sobre sus estímulos.